El jurado superior, que en este caso es Lvivop Charcasin, ayudada por Teresa Muñoz, dice vamos a reunirnos y a ver qué está pasando, qué es lo que habéis visto para tener esa diferencia. Pero de momento sigamos con la competición con Zora Agamirova. Zora Agamirova Zora Agamirova Zora Agamirova falla, puede estar arriba. Sí, hay un total de 11 en este grupo, 12 en el anterior y 12 en el siguiente. 35 gimnastas en general, de las que pasarán las 8 mejores a las finales por aparatos. Y Zora compite muy bien. Ha arrancado muy bien esta competición. Hemos visto algunos elementos que ya conocíamos del código anterior. Son interesantes. Pero también ha incorporado otras cuestiones más relacionadas con el artístico. Muchas gimnastas vamos a ver ese fuete. Es una de las dificultades corporales combinadas que van a tratar de conseguir. Digo yo que con la cantidad de tipos de giros y de pasos que hay que siempre utilicen los mismos. Están registrados en el código. Se les otorga un valor si alguna gimnasta es una de las dificultades